Mi nombre es Salvador Moreno Ayala, dirijo una empresa, SMC Nutrition. Esta planta cuenta con tres plantas a su vez, dos de premezclas y una de alimentos balanceados. Elaboramos sobre mil toneladas de premezclas y dos mil quinientas a tres mil toneladas de alimentos balanceados, principalmente preiniciadores. ¿Qué es lo que buscamos nosotros es eficiencia en nuestros alimentos? A veces no necesariamente por costo de kilo de alimento o costo por kilo de premezcla. Mejores ganancias de peso, mejor comportamiento del animal. Ese sería el objetivo. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Lo que es el porcicultor, sus materias primas con las que cuenta y en base a las materias primas con las que cuenta diseñamos un programa de alimentación. Los productos de Sanfer que utilizamos son el Ceotec básicamente y el Ceolex un poco. Antes de utilizar el Ceotec en los preiniciadores, había algunos detalles en cuanto a consumo de alimento en los lechones y presentaban algunos problemas de micotoxicosis y una vez que utilizamos el producto, el Ceotec, realmente hemos visto muy buen comportamiento en los lechones. Se han disminuido a cero los problemas de micotoxicosis y hemos visto muy buenos resultados. Y Sanfer nos apoya con el análisis de los granos para saber los niveles que tienen de micotoxinas y reacondicionar o reajustar la dosis que sea necesaria. Creo que es igual de bueno que los productos. Realmente yo me he sorprendido, nos han apoyado muchísimo, pero ha sido más que de cliente, cliente ha sido una de socio, socio. Estamos muy contentos con los productos y con el servicio de Sanfer. Sí, yo creo que aquí no es fácil medir la rentabilidad en función de porcentajes. Yo diría que la rentabilidad es absoluta. Si yo tengo un preiniciador que tiene grano contaminado o el mismo alimento está contaminado con micotoxinas, la rentabilidad va a ser muy baja de este animal. Es decir, es tanta que llega al punto en el que o me dejan de comprar el alimento o lo sigo conservando al cliente. O sea, es muy dramático el resultado en los preiniciadores. Es buena pregunta. Fíjate que antes de nosotros elaborar preiniciadores, los clientes que tenemos de premezclas, obviamente ellos incluyen sus secuestrantes, que ellos eligen. Y yo dentro de los que yo sugería, definitivamente sí se ve el resultado, sobre todo en hembras reproductoras, se ve un resultado muy satisfactorio de los productos de Sanfer.